Cuando alguien se interesa por el trading por primera vez, al ser principiante, cree que tiene que encontrar cuál es la mejor estrategia para hacer trading y ganar dinero con ello. Así que suele verse atraído por vídeos y anuncios de falsos traders que utilizan objetos materiales para llamar la atención y recibir el dinero de estos principiantes que creen que el trading es algo rápido y fácil. Sin embargo, pese a que estas personas que ponen los anuncios ni son traders ni nunca lo han sido, tienen estrategias de trading rentables, ya que hoy en día cualquier persona con una formación o imparte esa misma persona la estrategia o contrata a otra persona para que venga a impartir la estrategia o copia la estrategia que se esté impartiendo en otra formación. Así que si el 95% de formaciones tienen estrategias de trading rentables, ¿por qué el 95% de traders no son capaces de ganar dinero con el trading? La respuesta es simple y es que este grupo de traders principiantes no solo tienen el problema de que entran en el mundo del trading de forma errónea, con una visión totalmente distorsionada de la realidad, sino que también se están enfocando en la estrategia, dejando de lado la parte más importante del trading, la gestión monetaria. En el libro Magos del Mercado, escrito por Jack Swagger, se entrevista a 17 de los mejores traders de la historia y en todas y cada una de esas entrevistas se hace especial mención a la gestión del riesgo como arma principal para vivir del trading. Así que en este vídeo te explicaré cómo gestionar el riesgo haciendo trading antes de pasar los exámenes de fondeo, cómo gestionar el riesgo una vez estés haciendo los exámenes y cómo reinvertir las ganancias que obtengas al seguir los pasos anteriores. ¿Qué es la gestión monetaria? Grandes cantidades de dinero. Simplemente me refiero a que te demuestres a ti mismo que en un periodo de 8, 9, 10 meses estás siendo rentable. Y esto tiene una explicación muy sencilla. Al final, el trading lo tienes que ver como un conjunto de presiones. ¿Qué significa presiones? Bueno, la etapa del trading y de cualquier profesión realmente se empieza con el aprendizaje. Aprender. ¿Qué significa aprender? Pues significa te apuntas a una formación, estás viendo vídeos gratis de YouTube, empiezas a participar en una comunidad, lo que sea. Da igual. Aquí, ¿qué cantidad de presión tienes? Cero. Porque estás aprendiendo. Tienes una guía, tienes un camino. Empiezas con este vídeo, luego a este, luego a este, luego a este, luego a este y así sucesivamente. Con lo cual, el grado de presión que estás sintiendo es literalmente cero. Una vez ya te ves preparado porque o ya has terminado la formación o tú ya te ves con conocimientos o lo que sea, mucha gente empieza con demo. La presión en demo incrementa. Puedes llegar a un grado de 4 de presión, de 3, depende de cada uno. Porque ya estás como dando ese paso y te empiezas a sentir trader. Sin embargo, la presión que sientes operando con dinero ficticio, que no es tuyo y que te da literalmente igual lo que ocurra, es realmente reducida. Con lo cual, yo tiraría hacia el 3. Una vez ya has terminado esta etapa de demo, vas a hacer trading en real. Hay muchas personas que obvian la etapa de demo, es lo que yo recomiendo, y que pasan directamente a real. Luego, hay otras personas que lo que hacen es pasar por demo y luego en real. En real, ya empiezas a sentir bastantes presiones. Vas al grado 7 o incluso vas al grado 8 de presión. ¿Por qué? Porque no solo te estás jugando tu propio capital, sea más o sea menos, te estás jugando tu propio dinero, sino que esto ya es hacke. ¿Por qué es hacke? Porque mientras aprendes todo es muy bonito porque estás en esa etapa de aprendizaje y ya está. Vas de la mano de los vídeos, del mentor, del tutor, de lo que sea. Pero cuando ya estás en real, tienes que demostrar lo que has aprendido. Y aquí es donde pueden empezar a venir los problemas, las dudas, las inseguridades. Y aquí es donde la mayoría de personas fracasa y abandona. Pero bueno, sigamos avanzando. Una vez estás en la etapa de real, puedes aplicar a etapas de fondeo. Aquí la presión es mucho mayor. Incrementa al 8, 9. ¿Por qué incrementa al 8, 9? Incrementa al 8, 9 porque no solo sientes lo mismo que en real, sino que además entras dentro de esa rueda, podríamos decir, rueda de la rata, de la cuenta de fondeo, en la cual tienes limitaciones importantes a la hora de operar, porque a la cuenta de fondeo le interesa que palmes para que vuelvas a pagar examen, y luego entra en juego el ego, entra en juego el qué dirán, entra en juego el intentar pasar un examen y fracasarlo. Entra en juego que mucha gente valora su nota como trader, del 0 al 10, en base a esto de aquí, a un supuesto examen en el cual le van a decir si es buen o mal trader, cuando en realidad el trading con cuentas de fondeo no es trading real, simplemente porque no puedes desarrollar la libre creatividad por la cual se categoriza el mundo del trading, precisamente. Luego habría otra presión de la cual hablaremos más adelante y son fondeos mayores, por ponerlo de alguna forma, que esto ya sería un grado de presión 10, pero esto lo hablaremos más adelante. Entonces, como puedes comprobar, hay diferentes niveles de presión y el hecho de que tú empieces, veas que no tienes mucho capital y digas, vale, necesito pagar por un examen de fondeo, te lleva directamente a un grado de presión de 8 o 9, sin que hayas estado preparado recorriendo un camino lógico de aprender durante un tiempo, incluso pasar por demo, pasar por real y luego ya, cuando eres rentable, ir a la cuenta de fondeo. Recuerda lo siguiente, si tú no tienes dinero para vivir del trading, algo tremendamente normal en cualquier persona que está empezando, y con lo cual vas directamente a fondearte, estás añadiendo presiones para las que no estás preparado, y esto va a provocar que adquieras malos hábitos, que va a ser muy difícil que puedas quitarte en un futuro. E independientemente de que puedas adquirir y pasar algún examen y compensarte con tu cuenta de fondeo, va a ser prácticamente imposible que retires y muy probable que en el corto o medio plazo termines perdiendo esas cuentas. Habiendo comentado ya la parte de gestión monetaria, incluso previa a querer fondearte, ahora que ya eres rentable, que ya llevas meses siendo rentable, tal y como hemos comentado, que ya estás preparado para incrementar el grado de presión de tu trading, vamos a hablar de la gestión monetaria durante los exámenes. Entonces, siendo sinceros, hay decenas y decenas de cuentas o de empresas de fondeo, hay centenares o miles incluso de tipos de planes, así que vamos a simplificarlo todo al máximo. Hemos comentado en la parte de presiones que hay una presión llamada presiones o cuentas de fondeo mayores de la que hablaremos más adelante. Esto lo trataremos más adelante, pero ya hago un pequeño spoiler. Hay que empezar por lo más básico, y lo más básico es una cuenta de 6.000 dólares. Así que vamos a dirigir las tablas de Excel a esta cuenta de 6.000 dólares, que tiene una cuota de 59 dólares. Es decir, para tú poder pasar este examen de aquí, tienes que pagar 59 dólares. Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos la relación pérdida del capital propio versus pérdida de la cuenta de fondeo y el impacto del mismo. Entonces, vamos a comentarlo muy rápidamente. Columna izquierda, capital, diferentes grados de capital que puede tener una persona. 100 dólares, 1.000, 6.000, 10.000, 15.000, 20.000, 30.000, 50.000. Evidentemente, las opciones son infinitas. He puesto un número promedio del número de personas o el número de capital que puede tener el promedio de una persona. ¿Qué significa pérdida del 10%? En general, cuando tú pierdes el 10%, pérdida global máxima, lo que ocurre es que tu cuenta de fondeo o tu examen de fondeo ha sido suspendido y tienes que volver a empezar. Entonces, si tú pierdes el 10% y tu tamaño de cuenta personal es de 1.000, tú pierdes 100 dólares. Esto lo tenemos claro. Ahora bien, con esta pérdida de 100 dólares, ¿cuántas pruebas de fondeo para una cuenta de 6.000 dólares podrías haber comprado? 1,7. Es decir, con una pérdida del 10% de tu capital, de 1.000 dólares solo, optas a 1.7 examen, o sea, no llegas a poder comprar dos exámenes porque son 59 dólares cada plan, para intentar adquirir una cuenta de 6.000. Fíjate, la cosa se pone más interesante en la medida en la que vamos incrementando. Si tú tienes una cuenta de 6.000 dólares y pierdes el 10% de un examen, del primer examen, tú compras un examen y pierdes el 10%. ¿Cuánto pierdes de dinero? 59 dólares. Perfecto. Ahora bien, ¿qué hubiera ocurrido si hubieras perdido el 10% de tu cuenta de 6.000 dólares? Que hubieras perdido 600 dólares. ¿Cuántos exámenes hubieras podido comprar perdiendo 600 dólares de tu cuenta real? 10. Hubieras tenido 10 intentos para adquirir una cuenta de 6.000 dólares. Y podéis ir comparando lo que va ocurriendo en la medida en la cual tú vas incrementando, incrementando e incrementando. Pero claro, esto es solamente un examen. ¿Qué es lo que ocurre si pierdes dos exámenes? ¿Qué es lo que ocurre si tienes una pérdida del 20%? Bueno, lo mismo. Vamos ahí directamente a la parte de 6.000. Una persona que tiene 6.000 dólares, que es literalmente lo que te dan por el plan más básico. Si tú pierdes el 20% de tu cuenta de 6.000 dólares, estás perdiendo 1.200 dólares. Con 1.200 dólares, ¿cuántos exámenes de fondeo puedes comprar para intentar llegar a la misma cantidad que tienes tú en tu capital propio? 20 exámenes. Esto es una barbaridad, evidentemente. Y ahora haremos una pequeña reflexión importantísima y trascendental que quiero que todo el mundo escuche, evidentemente, en relación a las pérdidas, pero fijaros en esta última tabla, qué interesante. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos el capital, la pérdida del 20%, la conversión, que es literalmente la misma tabla que aquí. Pero aquí viene lo interesante. ¿Qué ocurriría, porque nos estamos poniendo en la tesitura, de únicamente compra de exámenes? ¿Qué ocurriría si solo aprobaras el 10% de todos los exámenes que estás comprando? Es decir, tienes una cuenta de 6.000, pero no operas con tu capital. Dices, vale, yo voy a ir a comprar exámenes. Perdiendo 2, es decir, perdiendo un 10% y un 10%, perderías 1.200 dólares de tu cuenta de 6.000. Con lo cual, vamos a tener en cuenta que pierdes 2 y que esos 1.200 los utilizas, en vez de para haber operado con tu capital, para comprar cuentas. ¿Ok? Podrías comprar 20 cuentas, ya lo hemos visto antes. Pues si solo aprobaras el 10% de esas 20 cuentas, ¿cuántas cuentas pasarías? Dos. Con lo cual, ¿cuánto capital obtendrías? 12.000. Fíjate, multiplicarías por dos, aquí lo tenemos, todo multiplica por dos, el capital que tú tendrías. Simplemente por utilizar esos 1.200 dólares que he puesto como ejemplo de pérdida de dos exámenes, para en vez de operar con tu capital, esta fase de operar con tu capital tiene que ser previa, porque ya tienes que haber demostrado que eres rentable para pasar aquí, acuérdate, pero multiplicarías por dos. En tu cuenta de 6.000, en la de 10.000, en la de 15.000, en la de 50.000, fíjate que perder el 20% de tu cuenta de 50.000 significaría 10.000 dólares. Estos 10.000 dólares, ¿no crees que podrías aprovecharlos para comprar 169,5 exámenes de fondeo de 6.000 dólares? Solamente aprobando el 10% de esos 169, pasarías casi 17 exámenes, lo que te proporcionaría un capital de 101.694,92. Es decir, volverías, como en todos los casos, a multiplicar por 2. Y esta es una fase de gestión monetaria tremendamente importante que tenemos que conocer y que tenemos que dominar. Pero es que esto no es lo único que tienes que tener en cuenta, ya que esas supuestas pérdidas del 10, 20%, 30%, 40%, que significa ir suspendiendo diferentes exámenes o pruebas de fondeo, ¿cómo estarían afectando realmente a tu cuenta si estuvieras operando con tu propio capital? Pues esta tabla de aquí muchas veces se subestima o no se tiene en cuenta y es que, bueno, el hecho de empezar con una pérdida del 1% no es grave, ni del 5%. Del 10% ya empiezas a tener que ganar un 11,11% y si vienes de una caída del 10%, pues bueno, puede ser algo complicado. En el 20% las cosas empiezan a ponerse complicadas, porque ya una vez has perdido el 20%, es decir, una vez has perdido lo que serían dos cuentas de fondeo, o dos exámenes de cuentas de fondeo, no los has aprobado, ahí empiezas de cero luego. Pierdes el 10, empiezas de cero. Pierdes el 20, empiezas de cero. Pierdes el 30, empiezas de cero. Ahora bien, ¿qué ocurre si pierdes el 20% de tu cuenta de trading real? No empiezas desde cero. Empiezas teniendo que recuperar un 25% para ponerte al mismo nivel, en break-even. Y si te vas al 30%, eso serían tres suspensos de fondeo. Es un 42,86% de recuperación. A partir del 40, 50 y evidentemente 60 se pone todo prácticamente imposible. Pero fíjate en esos primeros momentos en los cuales estamos empezando a perder dinero, la cantidad de esfuerzo que tenemos que realizar si lo que queremos hacer luego es recuperar lo que estamos perdiendo. Esto muchas veces se utiliza como excusa a, bueno, pues yo voy directamente a la cuenta de fondeo, voy directamente a intentar pasar el examen, porque si no, pues pierdo 59 dólares y me olvido y empiezo de cero. Sí y no. Sí, porque es verdad, empiezas de cero, pero tienes que hacerlo y enfocarlo desde una preparación de haber sido rentable ya con tu propio capital, por poco que fuera. Ahora ya no solo vemos que la gestión monetaria es muy importante en la parte previa a empezar a pasar exámenes, es muy importante en la parte de durante pasar esos exámenes, también es muy importante, sobre todo en la relación challenge-cuenta personal, pero es que también es importante en el momento en el cual estamos perdiendo dinero o ganando dinero. Aquí la pregunta es, ¿vas a arriesgar siempre lo mismo? Un 1%, un cero y medio, un 2, un 3, ¿vas a siempre arriesgar la misma cantidad de capital? ¿Qué pasa si estás ganando un 4%? ¿Qué pasa si estás perdiendo un 5 o 6%? ¿Siempre vas a enfocarlo del mismo modo? Y evidentemente no te voy a explicar exactamente cómo gestiono yo el riesgo y mucho menos cómo enseño dentro de Trading Lab a enfocar el propio riesgo, pero sí que he preparado un Excel muy básico y muy sencillo para que de alguna forma puedas tener una pequeña orientación respecto a esto. Aquí lo estamos viendo en pantalla y esto simplemente te indica cuánto deberías estar arriesgando en base a cuánto estás perdiendo de tu cuenta. Vamos a poner un capital de 10.000 euros con un drawdown máximo de 300, es decir, lo máximo que has perdido es un 3%. Podríamos incrementarlo y poder ponerlo al 7%, por ejemplo. ¿Esto qué significa? Que la máxima cantidad de dinero que has estado perdiendo durante tu máximo periodo de tiempo de pérdidas es de 7% 700 euros. Bueno, aquí hay diferentes datos a personalizar, win rate, rentabilidad riesgo medio, etcétera, etcétera. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y en base a esto de aquí y tus propias estadísticas, fíjate lo importante que estén estadísticas, por eso siempre digo que el Trading al principio es mucho más difícil porque tú estás empezando y tus conocimientos son tan volátiles que tus resultados no reflejan exactamente un promedio real de lo que sabes o de lo que estás haciendo. Con lo cual, en la medida en la que vas operando e incrementando tu experiencia, el win rate es más preciso, el rentabilidad riesgo medio es más preciso, todo es más preciso. Por eso también el hecho de enfocar tus exámenes de fondeo habiendo estado nueve meses operando de forma rentable, no cada día, no cada semana, no cada mes, pero sí cada trimestre, te permite haber creado un background, una estadística, que luego perfila mucho mejor todos estos datos que son necesarios a la hora de tener en cuenta cualquier elemento relacionado con el Trading y en este caso la gestión monetaria. Pues bien, nivel inicial es 0%, estás empezando, ni has ganado ni has perdido. Entre el 0 y el 2,5%, aquí tenemos diferentes estadísticas, tú empiezas de 0, desde el 0 que puedes irte para arriba o te puedes ir para abajo. Fíjate, en base a esto de aquí se determina esto de aquí, es decir, el riesgo. Nivel inicial, cuando estás arriesgando, un 1%, vale, perfecto. Drawdown, ¿qué significa? Que estás en esta parte de aquí, nivel de drawdown, estás dentro de lo que para ti es un drawdown normal, que es del 0 al menos 7, ¿por qué? Porque es lo máximo que tú has perdido. ¿Cuánto estás arriesgando? 0,45%. En el momento en el cual se te complica la cosa y te vas del 7% para abajo, ¿cuánto tienes que arriesgar? Un 1,80%. Motivo, ese extra de recuperación. Recuerda, no es tu cuenta personal, esto es una cuenta de fondeo. En tu cuenta personal esto hay que gestionarlo de otra forma. Pero fíjate cómo, en el momento en el cual nos estamos acercando a nuestra pérdida o hemos superado nuestro drawdown máximo y nos estamos acercando al máximo que podemos quemar dentro de una cuenta, ya incrementamos para ver si esa recuperación es mayor. Y ocurre al revés en las ganancias. Empiezas con esto y si tiras para adelante, empiezas arriesgando un poquito más para llegar antes a esa cuenta de fondeo, para poder pasar antes el examen, pero cada vez que te vas acercando más y más y más, lo que haces entre el 7,50% y el 10% es arriesgar menos. No solo menos que en el nivel 2, sino también menos que en el nivel inicial, porque en el nivel inicial empiezas arriesgando un 1 y aquí terminas arriesgando un 0,90. Es decir, ocurre lo inverso. Empiezas con 1, que pierdes, reduces muy rápido el riesgo. Que pierdes más, incrementas mucho el riesgo. Empiezas con 1, que ganas, incrementas mucho el riesgo. Que ganas más, lo incrementas muy poco. Es inverso todo. Y esto, tener un Excel de gestión del riesgo, este es muy básico, es muy simple, es muy sencillo, es mucho más de lo que tendrá la mayoría de personas, pero simplemente lo que quiero reflejar es que entiendas la gran cantidad de cosas que puedes aplicar, y esto es básico, para perfeccionar esos exámenes, para mejorar tus resultados. Y sin tener esto, estás obteniendo X, imagínate si obtuvieras esto, o si obtuvieras elementos más avanzados y más complejos de gestión del riesgo. Haciendo estas dos fases de gestión monetaria de forma correcta, la gestión previa al challenge y la gestión durante el challenge, son las dos que ya hemos tratado, no solo vas a poder pasar tus exámenes de fondeo, sino que también vas a poder retirar capital para incluso vivir del trading. Y esta es justamente la tercera fase de gestión monetaria, la gestión monetaria relacionada con los beneficios. Aún sigues teniendo poco capital, estés retirando más o menos dinero, ese dinero proviene de empresas de fondeo que no están reguladas. El dinero que estás utilizando para operar es dinero ficticio, es dinero en cuenta demo. Ni es real, ni mucho menos es tuyo. Esto significa que en cualquier momento te puedes quedar sin nada y tienes que empezar desde cero, simplemente porque la empresa de fondeo que estás utilizando para hacer trading quiebra. Esto es algo que ya ha pasado con muchas empresas, como True Forex Fans, 5RF o MyForex Fans, quien ya directamente ni pone mensaje en su web. En este sentido, tienes que entender de nuevo que la paciencia es lo que te va a pagar a largo plazo. Y del mismo modo que no vas directamente a sacarte exámenes de fondeo sin ser rentable haciendo trading, tampoco vas a ir directamente a los planes de cuentas más grandes si es que no has obtenido los planes anteriores. Yo, algo que te recomiendo que puedes hacer es ir marcándote retos. Empezar por la de 6 y la de 15 y la de 25 y la de 50 y poquito a poco ir rompiendo esas barreras mentales que te puedo bien asegurar que te van a costar. Y ahora igual no lo ves y piensas, ¿qué más da si es que el challenge es el mismo? Si es que solo arriesgo un 1%, si es que lo que sea. La respuesta es no. Si fuera tan sencillo, una persona que gana un 10% con 1.000 dólares podría ganar un 10% con 10 millones. No es lo mismo. Así que lo que vas a hacer es ir poquito a poco, empezando por la primera, luego a por la segunda, y así sucesivamente. Haciendo esto, te puedo asegurar que no va a ser difícil que más pronto que tarde te pongas a gestionar capitales de entre 100, 200 o 300.000 dólares. Simplemente con un beneficio. Aquí lo tienes del 3%, 3% en una de 6.000, en una de 12, en una de 31, de 50, de 81, de 150, de 200. Esto no son cuentas de fondeo concretas, estos son capitales que puedes llegar a tener, por ejemplo. Pues obteniendo un 3% de ganancia en general, no en una cuenta, en todo tu capital, aquí tienes los diferentes beneficios que estás obteniendo. Si gestionas un capital de 31.000 dólares, que, como puedes comprobar, es simplemente tener una de 6.000 y tener una de 25.000. Ya está, no es mucho más. Pues con esto, un 3% son 930 dólares. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Pues que tú, estos 930 dólares, ¿para qué los vas a utilizar? ¿Para irte de viaje? ¿Los vas a utilizar para regalarle algo a tus padres? ¿Para comprarte esos relojes o ese reloj que te gusta? No. Con estos 930 dólares, ¿cuántas cuentas de fondeo puedes comprarte? Pues mira, con 930 puedes comprarte una de 100.000 y una de 25.000, por ejemplo. O una de 50.000. Puedes comprarte varias de 50.000. Fíjate, 930 entre 299. Puedes comprarte 3 de 50.000. Entonces, vas a estar utilizando este capital que obtienes y el porcentaje que sea, me da igual, el 3%, el 2%, el 4%, el 5%, cada uno obtiene lo que obtiene. Habrá meses que obtengas un 10 y habrá meses que pierdas un 3. Eso es así, pero de promedio anualizado, un 3%. O sea, de promedio mensual, un 3%. Vale, perfecto. No va a ser muy difícil que obtengas una de 50.000. No va a ser muy difícil que llegues a 150.000. Esto parece muy lejano y parece muy complejo, pero la realidad es que si tú sigues los procesos correctamente, no va a ser difícil. El problema es lo que hemos dicho al principio. No sé de trading, hago una formación dos meses, voy a sacarme 50.000, porque claro, con 31.000 o con 15.000 no me da mucho para vivir. Ese es el problema. Si tú sigues los pasos, obvio, tienes que tener paciencia y visión a largo plazo, pero como en cualquier profesión. 150.000, ganar un 3%, son 4.500 dólares. ¿Cuántas cuentas puedes comprarte con 4.500 dólares? 4.500 entre 999, puedes comprarte 4 cuentas de 200.000 dólares. 4 exámenes para adquirir esas cuentas de 200.000 dólares. Es decir, la realidad es que la gestión en la retirada de beneficios también es tremendamente importante, porque tienes que tener esa cabeza fría para seguir progresando, para seguir avanzando y para seguir rompiendo barreras mentales. Como te he comentado, habrá un momento en el cual notes un bloqueo, veas que no terminas de avanzar, veas que estás suspendiendo exámenes. Esto no es problema de que sepas menos. Esto es algo normal. Estás cansado, estás alargando mucho ese proceso, el estrés, la presión, la responsabilidad, todo esto hace mella. También puede ser porque no estás preparado internamente hablando para gestionar ciertas cantidades de capital. No pasa nada, todos hemos pasado por ciertos procesos. Yo también estoy estancado en una cantidad concreta y me están viniendo muy bien ciertos vídeos de YouTube para poder mantener la cabeza ocupada mientras intento seguir rompiendo esas barreras. Es normal, a todo el mundo le pasa. Pues bien, en ese preciso instante, tienes que cambiar esa gestión monetaria. Hasta ahora, lo que habrás estado haciendo es recibir X cantidad de dinero de las cuentas de fondeo, costearte tus gastos más básicos y reinvertir todo ese dinero en nuevas cuentas de fondeo y reinvertir y reinvertir y reinvertir. Pues ahora, en vez de estar reinvirtiendo en nuevas cuentas de fondeo, vas a estar reinvirtiendo en tu propio capital. Sigues sin tener ni un euro, sigues sin tener ni un dólar. Si las empresas de fondeo quiebran todas a la vez, te quedas a cero. Habrás ganado dinero, pero lo habrás estado metiendo todo en cuentas de fondeo, con lo cual estás a cero. Está muy bien pasar una etapa de mucho riesgo, sobre todo dependiendo del contexto de cada uno, en el cual todo lo que generes, pagues tu vida y más fondeo, más fondeo, más fondeo. Pero ya sea por ese bloqueo mental o por tu propia gestión a largo plazo de futuro o de inversión, tienes que empezar a asegurar parte del beneficio. Así que te abrirás una cuenta en un broker y empezarás a depositar capital. La parte de trading dentro del broker no la vas a utilizar. Vas a estar utilizando las cuentas de fondeo. En el broker, ¿qué harás? Invertir a largo plazo. Asegurar posiciones. Ir creando una cartera diversificada que dentro de 20, 30 o 40 años te asegure un ingreso mensual sin tener que hacer nada. No porque quieras dejarlo todo y vivir solo de dividendos, por ejemplo, sino porque te va a permitir obtener una fuente de ingreso extra paralela a lo que estés haciendo. Trading, formación, trabajar de otra profesión, lo que sea. Pero vas a tener algo asegurado y todo lo que vas a haber estado haciendo te va a servir para algo, no solo como conocimiento, sino también como remuneración. Ahora que ya entiendes uno de los aspectos más importantes de la gestión monetaria antes, durante y después de los exámenes de cuentas de fondeo, te das cuenta de que el verdadero reto no es pasar el examen. El verdadero reto es mantener esa cuenta y generar algún tipo de retiro en forma de beneficio. Algo que es, según datos, solamente el 0,03% de los traders que pasan exámenes son capaces de hacer durante los primeros meses. Así que si quieres aprender cómo aplicar estos conceptos de forma práctica dentro de una comunidad conmigo y otros tutores pendientes de lo que está ocurriendo, te recomiendo que vayas abajo al primer comentario fijado o a la descripción de este vídeo y veas el workshop privado que hicimos hace unos días, donde profundizamos en estas técnicas. También te muestro cómo aprender trading con la mirada en el largo plazo, la consistencia y la profesionalidad que está integrada en el nuevo programa de Trading Lab. El enlace, como te digo, está en la descripción y te recomiendo que vayas lo antes posible ya que vamos a quitar el acceso y va a desaparecer, así como también las plazas limitadas que hemos abierto. Independientemente de ello, si quieres seguir formándote totalmente gratis, también encontrarás otros enlaces de interés como cursos, tutoriales, formaciones, estrategias de trading rentables, todo contenido 100% gratuito para que sigas formándote como trader sin necesidad de invertir tu dinero. Este vídeo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante, si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.